... pequeñas paredes en el mente, o sea, y deformarnos. Y esto obviamente no causa nada bueno. Siguiente diapositiva. Se le ha deformado. Fibrilación auricular. Este tema tampoco se puede llegar a la frente. ¿Por qué? Bien, ya dije que todos los órganos tienen trauma en equipo, así. Tienen mucha, mucha, mucha importancia, demasiada. Fibrilación auricular. ¿A qué se debe esta enfermedad? Bien, al tener el corazón, en el corazón se producen pequeños glóbulos o pequeños tamboramientos que hacen que la sangre, que sí, la sangre infectada o sangre, puede ser que no sea sangre pura, llegue a la parte cerebral, provocando, obteniendo pequeños glóbulos en la parte de aquí. Pueden hacer la contraequip, o en cualquiera de estas, puede ser internamente, externamente, del cerebro, no obviamente de la cabeza. Provocando, puedo provocar muchas, muchas deficiencias en el mente. Sin deficiencia cardíaca, los centriculos con B o menos sangre, del músculo cardíaco debilitado, no se contraen con la misma facilidad. Es decir, al momento que yo abro el plato, al momento que yo abro el plato, y no poder volverlo a... O sea, a ver, por eso digamos que está así, ¿ok? O vean, una, otra, otra y otra vez. Pero yo puedo quedarme ahí. ¿Qué pasaría si yo me quedo exactamente en un lugar de forma? Habría, obviamente, complicaciones en todo el sistema. Puede ser en el cerebro, en los riñones... Gracias. Gracias. Gracias.